¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidos a CNS Noticias, este jueves 3 de marzo año 2016. Saludamos a nuestros televidentes, vamos a presentar los titulares de las noticias más importantes. El Hospital Departamental de Cartago fue dejado en total abandono. Deberá el nuevo San Juan de Dios hacer inversión millonaria. La lucha que se realiza contra el microtráfico en Cartago ha permitido 43 días sin homicidios. Consumo de sustancias alucinógenas en el Parque de la Salud comienza a crear preocupación en el Sabán. Robo a residencias podría disminuirse si usted sigue estas recomendaciones. Aumentan ataques a uniformados de la policía en Cartago. Las noticias de hoy, con Eridis Polo Manosalva, CNS Noticias, lo informa con la verdad. Una de estas informaciones importantes tiene que ver con la situación del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Cartago. Nuestro periodista Julio César Montoya Polo precisamente hizo un recorrido por la entidad, los inconvenientes que aún presenta. También estuvimos en el tercer piso del hospital de esta infraestructura física. ¿Y cuál es su condición? Adelante Julio. ¿Cuál película de terror? Así se encuentran las instalaciones del que antes era el Hospital Departamental de Cartago. Hoy, San Juan de Dios. Pero nos encontramos en el tercer piso, donde funciona incluso la sala de pediatría. O funcionaba, es la palabra adecuada. Qué preocupante la situación en la que se encuentra el centro médico. Y precisamente, hemos querido hacer este especial para mostrarles a ustedes el abandono absoluto del que dejaron el antes, como ya lo dije, Hospital Departamental de Cartago. Y que hoy por hoy parece un hospital de miedo, sacado de una película de terror, de un terrorífico pasillo como el que hemos visto y de unas terroríficas habitaciones como las que les vamos a mostrar. Conocíamos la crisis en la salud, pero la obsolescencia en que dejaron caer muchos de los elementos vitales en el centro médico, allí en el tercer piso, es sumamente preocupante. Pues bien, televidentes, esto es lo que solía hacer, en otrora, la sala de pediatría. Escúchese bien, pediatría, donde atendían los niños, los bebés. Y precisamente nos encontramos en esta sala abandonada y de terror, con Ema Lucía Vélez, la veedora en salud. Ema, bienvenida a nuestro especial a través de CNC Noticias. Gracias. Hemos querido hablar un poco sobre la crítica situación en que fue dejado el Hospital Departamental de Cartago y que ahora seguramente le corresponderá al San Juan de Dios hacer los respectivos arreglos. Pero qué triste el panorama en el hospital, Ema. Julio, bastante, bastante triste. ¿Por qué razón? El doctor Iván recibió unas estructuras, llamémoslo así, muy bonitas por fuera. Pero desgraciadamente la desidia, la poca honradez, digámoslo con las palabras completas, el robo que se vino presentando aquí y que algunos de ustedes que están atrás de la cámara se van a dar cuenta que cerraron la boca y permitieron que este desastre ocurriera en la ciudad de Cartago. Se nos robaron, Julio, la plata neta de la salud. Hay un maquillaje total. Preguntan que por qué Ema Vélez habla de lo que está pasando en el hospital, que digo que está muy bonito. Claro, la parte de urgencias fue intervenida y realmente está funcionando. No olvidemos que se dijo, Julio, 12 camas para la comunidad tentativamente. Se siguieron las adecuaciones, Julio, por eso les hice el llamado muy especial para que estuvieran presentes, porque la veeduría no inventa ni maquilla nada. Le estoy mostrando la realidad de pediatría. La gente dice, pero que mire, que no me atienden el niño. No pueden atender un niño en el hospital en la parte de urgencias, porque no hay pediatra, no hay una sala de pediatría. Esto que ustedes ven aquí y las otras imágenes de apoyo que, con la responsabilidad que maneja el canal CNC, le van a mostrar a usted, amigo televidente, no hay derecho a que los politiqueros de turno se nos hayan robado. Esto no tiene otro nombre, Julio, no se puede cambiar. Se robaron la plata de la salud, se robaron la plata de las adecuaciones, maquillaron, los techos son de icopor. Pero preguntémosle al interventor cuánto costó el techo que hicieron en icopor. Esto no tiene carta de presentación, Julio. Bueno, Emma, yo quiero hacer un recorrido, digamos, a la siguiente habitación, porque como lo dice hace un momento, esto parece un hospital fantasma. Aquí pareciera que asustaran en este tercer piso. Julio. Aquí está la sala de pediatría televidentes, ¿cierto? Estas camas, y seguramente lo que vamos a ver ahorita, se va a desechar completamente. Se van a perder unos elementos que eran, si estuvieran funcionando, fundamentales en el proceso de la medicina. Pasemos a la siguiente. Julio, mire, podemos mirar aquí esto. Eso es, me van a poner el pito, pero eso es mierda que se sale de los sanitarios en una sección de pediatría. ¿Ustedes creen que esto en ocho días va a estar listo? Por Dios, no soñemos despiertos. Así es. Bueno, vamos a hacer entonces el recorrido, televidentes. Ustedes pueden observar aquí, vamos a pasar a la siguiente habitación, donde veremos el olvido en que se encontraba este centro de salud. Uno de los más importantes en el norte del departamento del Valle, si no el más importante, Emma Vélez, precisamente como usted lo decía. Aquí nos encontramos televidentes en esta sala. ¿Qué funcionaba aquí, Emma? Acá son salas donde se recibían los niños, donde se les prestaba la atención inicial y donde quedaban hospitalizados. Pero qué tristeza, Julio. Ustedes pueden ver aquí, amigos televidentes, la desidia y el maquillaje total del techo, donde ustedes pueden ver que el techo netamente es de cartón y de icopor. Yo no, yo tengo tanta rabia en mi corazón por la desidia. Hombre, se confió en la salud de nosotros, Julio. Se le confió a los directivos en su momento la salud de cada uno de nosotros, los cartagüeños, y los hijos de los hijos de los hijos. Yo me pregunto, Julio, y hago una reflexión. ¿Será que estos señores quedaron tan tapados en plata que pueden ir a otro país para que les solucionen los temas de salud? Porque el maquillaje aquí está. Ni se lo inventa el canal CNC con Julio ni la veduría con Emma. El techo es de cartón, señores. Es cartón para mostrar que es cartón. Ustedes pueden ver, es cartón. Es techo de cartón. Es techo de icopor. ¿Dónde quedó este dinero? ¿Dónde se burlaron tan de frente y se nos robaron la plata de la salud? Y la salud es un derecho constitucional. Es un derecho inalienable. Y estos pícaros que tuvieron el poder de nuestra salud, prefirieron coger esos dineros y muy tranquilos echárselos al bolsillo, Julio. Esa es la respuesta cuando la comunidad le pregunta a la veduría, ¿por qué razón no hay atención para un menor de edad? Porque la responsabilidad del hospital San Juan de Dios es mucha en el momento que se reciba un niño, un recién nacido, un niño, llamémoslo un niño adolescente, porque no hay una sala de pediatría. Esto es lo que tenemos. Y aquí no podemos acostar a ningún niño ni a ningún jovencito que venga con un malestar. Ustedes van a mirar camas de más de 3 y 4 millones de pesos. Claro que eso se inflan los precios cuando las están comprando. Si le sale a 4 millones, ellos le meten 12 millones a cada cama. Y son camas eléctricas que las vemos en total abandono y que no son recuperables. Entonces, miremos a ver si nos robaron de frente. Y ojalá las personas que se dieron cuenta cómo se venían robando el hospital, de pronto piensen un momentico y reflexionen. Y si tienen nombres, vaya, denuncien. Hombre, hay una justicia divina, pero en la tierra también hay justicia. Y ojalá y se le ponga cuidado a dónde fue a parar la plata del detrimento patrimonial. Que nos sacaron de los impuestos a nosotros y ellos muy muerticos de la risa con sus propiedades en otra parte. Se deberá esperar que el nuevo hospital San Juan de Dios dote de camillas nuevas y repare los daños encontrados en la tercera planta del hospital. Pues muy bien, televidentes. Este que ustedes están viendo aquí es el panorama real de lo que era antes el hospital departamental de Cartago. Ahora, lo que queda y lo que se requería en la sala de pediatría está montonado, está abandonado, está olvidado. ¿Qué pasó en realidad con el centro médico? Uno de los más importantes en el norte de la región y, por supuesto, en nuestro departamento, que atendía a la población no solo de Cartago, sino del norte del Valle e incluso del Chocó. Con la Cámara de Jesús Dávila y la Compañía de la Aveduría en Salud a través de Ema Vélez, les informó Julio César Montoya. La lucha contra el microtráfico de estupefacientes en la ciudad de Cartago permite que en esta ciudad gocemos de 43 días sin homicidios. Las autoridades de policía hablan precisamente de los alcances que se tienen hasta el momento. Combatir el microtráfico ha sido uno de los factores fundamentales para la importante reducción en el 76% en la comisión de delitos como el homicidio en Cartago. En el momento se cuenta, afortunadamente, 43 días que llevamos aquí en el municipio de Cartago sin homicidios. Llevamos una revisión del 76% en homicidios. Son 15 casos, 15 vidas que afortunadamente se han podido, digamos, salvar a comparación inmediatamente con el año anterior. Esto, insisto, agradezco inmensamente a la misma comunidad aquí de Cartago que nos ha copiado las diferentes recomendaciones que se han dado tanto por los medios de comunicación como en las reuniones que hacemos con la comunidad y definitivamente están denunciando todo. Lo que ven, lo que observan, inmediatamente nos están informando y es ahí donde la policía tiene una reacción más oportuna. De igual manera, el trabajo de inteligencia que se está desarrollando y que es de orden departamental para combatir el microtráfico ha sido esencial según las estadísticas de la institución. Un gran componente de inteligencia que tenemos aquí en Cartago. Tenemos un buen número de policías de civil que están pendientes en algunos sectores y pues afortunadamente esto nos ha dado a hacer unos buenos planes en cuanto, sobre todo en allanamientos y poder dar captura a algunas personas dedicadas, sobre todo a la venta de los sinógenos. Eso lo vamos a incrementar en el transcurso del semestre y pues eso no puede ser otro de los resultados sino tener un balance muy positivo no solamente en el tema de homicidios, sino en los ítems de criminalidad. Afortunadamente son muy positivos en todo el distrito de Cartago. Pero, ¿el patrón en cuanto al accionar criminal, en este caso el homicidio, lo tienen identificado? Los homicidios que se realizan aquí en el distrito y no solamente en el distrito, yo me atrevería a decir que en todo el departamento del Valle, digamos que un 95% proceden por el flagelo de microtráfico, por esas vedetas que hay entre algunos expendedores de vicio contra otros que definitivamente no se quieren dejar quitar el poder y es ahí donde hay una rencilla y empiezan a haber un sinnúmero de lesiones personales y posteriormente pues llegan a una agresión mayor que en este caso es el homicidio. Yo creo que creería que mientras se tenga controlado la venta de alucinógenos, así como hemos venido haciendo registros, haciendo allanamientos constantemente en aquellos expendios, pues vamos a mantener controlado el tema del homicidio. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que también los delincuentes cambian su accionar. En estos momentos ya no hay una venta de alucinógenos en sitios específicos, en viviendas, sino que ya hay una venta de alucinógenos express, que es cuando hacen la llamada y les llevan cierta cantidad de alucinógenos a los parques o directamente a la residencia. Entonces eso también lo estamos indagando, lo estamos investigando para poder dar con la captura de las personas dedicadas a esta venta de alucinógenos. El año inmediatamente anterior a esta misma fecha se tenía la comisión del menos 15 hechos de sangre. Hasta el cierre de esta misión solo se han reportado cuatro asesinatos, todos ocurridos en enero. El tema del parque de la salud, sin dudas alguna, preocupa muchísimo a la comunidad en general, sobre todo los problemas que se viven al interior de este lugar que debería ser mejor acondicionado, que debería prestarse la atención definitivamente por parte de las autoridades competentes. Este lugar es tomado por muchos jóvenes para el consumo de sustancias. Como preocupante ven los habitantes del barrio El Samán la situación que acontece en el Parque de la Salud. El consumo de sustancias alucinógenas por parte de jóvenes incrementa con el pasar de los días. Pues la comunidad del barrio El Samán y los barrios vecinos, Juan 23, Reservas del Samán, El Porvenir y otros, nos sentimos molestos porque el parque de la salud cada día prolifera el consumo de sustancias psicotrópicas por jóvenes entre los 10, 11, 12 y de allí para arriba años que no sé, tal vez los papás no ejercen control sobre sus hijos y allá permanecen las 24 horas del día. Entonces para nadie es un secreto que donde hay presencia de consumidores, la seguridad se ve un poquito atropellada por decirlo de esa manera. La policía ha estado efectuando algunos operativos en el parque, pues según padre de familia, se ha conformado un grupo denominado ECO, que se reúnen después de 6 de la tarde a consumir drogas y que por lo general son adolescentes entre los 13 y los 16 años de edad. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos con otras informaciones. Usted está viéndose en ese noticias, se está informando con la verdad. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.